Piqué ¿Dónde estás? ¡Encontradla! ¡Fuérate! ¡Abre! ¡Te voy a matar! ¡Abre! ¡Vamos! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡Extruza! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Santo surga! ¡Ay, el ser picadillo! ¡Te vamos a lucir en pedazos! ¡Toma en pedazos! ¡No, deje! ¡Que descape! ¡No, deje! ¡Que descape! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No dejéis que se tope! ¡Muerte! ¡Suscríbete! ¡Mi cuerpo! ¡Muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Puede con nosotras! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡And that's the game! ¡Pique! ¡De aquí! ¡No sale! ¿Qué está pasando? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La he encontrado! ¡Rápido! ¿Dónde crees que va? ¡Ahí está! ¡Ahora es mierda! ¡Ahí está! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Ole! ¡S Boots! ¡Aulates! ¡A Alfigo! ¡Suscríbete! 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 ¡No sirven para nada! ¡Pathético! ¡Qué más! ¡Vaya! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!